Te voy a hacer una serie de preguntas. Quiero que respondas con sinceridad. ¿Alguna vez has hecho daño a alguien? Sí. ¿Has experimentado algo que te pareciese anormal? Sí. Última pregunta. ¿Sabes que es un mutante? ¿Sabes que las crías de serpiente de Cascabel son más peligrosas que las adultas? Aún no han aprendido a controlar cuánto veneno segregan. Todos vosotros sois peligrosos. Por eso estáis aquí. ¿Qué lugar es este? No es un hospital. Es una casa embrujada. ¡Déjanos salir! ¡Déjanos salir! ¡Déjanos salir! ¡Déjanos salir! Has sufrido mucho. Ahora descansa. ¡Déjanos ir! ¡Déjanos salir! Gracias.